Lo vieron a buscar Candelo, tocó el balón atrás, pelota de Candelo dejando el esférico para Rovira, va soltando para Olivera, arranca Olivera, se queda con el balón, vieron a buscar la bola del rifle Andrade, quedó para Olivera, golazo, golazo, golazo Dinacional, Emanuel, Emanuel Olivera, que golazo, que sensacional gol, tremendo Pepo, acaba de hacer el argentino, Emanuel Olivera fue con convicción, la sostuvo el rifle Andrade y Olivera le pegó al arco y la clavó al ángulo Y fue magnífico, y fue sensacional, y es el gol de la fecha, un rientazo enorme de Emanuel Olivera, que pone al verde paisa a ganar el clásico Jugaba mejor América, pero bastó que se arrimara al área nacional, bastó que sacara un derechazo de Emanuel Olivera, magnífico, contra el ángulo para marcar el primer gol Se abre el clásico de Colombia, se abre el clásico del fútbol colombiano, lo hizo Emanuel Olivera, de media distancia, señor golazo, 16 minutos, Nacional 1 América 0, el golazo hizo el argentino Olivera Ataca nacional, se viene buscando la pelota, Gómez ahora sí, Gómez, gol 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 Dinacional Gómez Sebastián Gómez Sebastián Gómez, por fin no fue cerrando el primer tiempo Ahora es sobre 60 minutos En el tiro libre que se hizo rápido La marcaron de primera intención Con Dinamigo el verde paisa La volvieron a untarse, la volvieron a untar a América de Cali Que tocata hermosa de primera intención a un toque Precisión al 100 Pabón descargando la pelota para que quede el hueco Por el buen toque que había hecho Nacional, habían desbaratado a América Quedó el hueco por el medio para que entre Gómez En el toque de Dorland Pabón llegó de frente Marro a mano con el portero definió abajo Palo derecho para marcar el segundo gol Se le viene la noche a la mecha Se le viene la noche a América de Cali 60 minutos de juego, América tiene cero Nacional tiene dos Se comienza a liquidar el clásico del Pascual